Santa Sede. El Papa oficia la misa de apertura del próximo sínodo. El Papa Francisco inauguró los trabajos del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad con una misa celebrada este domingo 10 de octubre en la Basílica de San Pedro del Vaticano, en la que se refirió el proceso sinodal como un itinerario por el que peregrina la Iglesia. En la homilía habló de los tres verbos que considera necesarios para que los obispos caminen en la misma dirección, encontrar, escuchar y discernir. Una persona, un hombre rico, corrió hacia Jesús mientras él iba de camino. Con este pasaje del Evangelio según Marcos 10-17, el pontífice ha iniciado su homilía de apertura del Sínodo de los Obispos 2021 en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿Pero por qué este pasaje? El Papa Francisco ha explicado que muchas veces los Evangelios nos presentan a Jesús en camino, acompañando al hombre en su marcha y escuchando las preguntas que pueblan e inquietan su corazón, y ha asegurado que hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. Es por ello que ha invitado a los obispos, los religiosos, hermanos laicos y todos los bautizados a practicar tres verbos que considera necesarios para que se pueda cumplir ese caminar juntos, y que son encontrar, escuchar, discernir. Porque tal y como ha explicado, Jesús en primer lugar encontró en el camino al hombre rico, después escuchó sus preguntas y finalmente lo ayudó a discernir qué tenía que hacer para heredar la vida eterna.